e the best league online montage ever cinematic 2 ok es la polla es brutal lo vi un hecho que está y un last place on god eh salgo yo y todo imagínate gama gama yusi bueno gama yusi este gamusino este que se baje dos tonitos no el gamusino vamos a verlo otra vez feta feta te duermes a ver si te va a meter permaman y te vas a dormir calentito hoy eh y no me cortéis puchico ardo eh es una follada mira mira Es gold, eh Hay que volver a repetir Esta pedazo de jugada, loco De downwind ese, tío, ¿no? No, no es downwind, ¿no? Es otro equipo, ¿no? Ah, era duro Nada, son la polla, o sea Hacedme caso, eh Este montaje es el más guapo que tienen en el canal, eh En serio, está brutal Va a sacar a la river My fucking god Yo como la... Pero no pongas estas cosas Un momento Lo estoy viendo Perdón Lo estaba viendo, pero ya no lo he visto todo Mira, las transiciones Me parecen la polla Es que es demasiado bueno, eh Estoy cachondo ahora mismo, eh Lo de este tío Este se me juega de carga el mundo a día de hoy, eh No diréis sentido, yo creo Las transiciones no se están poniendo un poco gachondo Lo soy yo solo Ok Ok Que sí, Catalina Player ¿Podéis jugar a otro juego, por favor? No, 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 no ¡No, no, 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 no! Lo peor de todo es que tiene cara de buena gente Y es un hijo de puta Que no tiene sentido Este tío Pero como lo puedo hacer tan clean O sea, no tiene sentido, ¿no? El link del vídeo, si ahora lo pasa A mí este canal es el que me gusta, eh El montaje que lo hacía de hoy Es china o coreana Es coreana Es decir, que el tío lo va a hinchado Te asudo a los cojones Hazlo tú Tío Tío One Vale, no van a jugar más Un momento, perdón, que tengo que avisar a la gente Vale, ya están avisados Bueno, yo estaré un ratito, pero tampoco voy a ganar mucho ¿No, Marti? Joder, Marti es God, ¿no? Marta, ¿nos vamos a una peliculita luego? ¿No muy tarde o qué? No, mira, chicos ¿Has visto ya el trailer de Halo, la serie? Mira aquí, Marta Que te vean ¿Quién es este platito, hombre? No, pero no se lo hace Se ha quedado cuajado Mira, chicos, un poquito de... Eso sí es salmón, no la mierda cruda que te comes Huele que alimenta, ¿no? Vale, un poquito Salmón de cruz, ¿no? Vale Voy a seguir poniendo esto Padre, ¿ya viste el nuevo vídeo de Te lo resumo? Es God Le sentaron bien las vacaciones ¿Sí? Un saludo al chatú No, no sabéis ni que está de vacaciones, cabrón Vamos a ver, a seguir viendo esto Ahí la peorita Ahora, ahora lo hago Pero esta gente es real Pues es un script de esos ¿Qué cojones acabo de ver? O sea, esto Lo digo en serio O sea, son como... Hay ciertas jugadas que estoy viendo Que no las he visto en mi puta vida Y es en plan Ni creo que las vea O sea, esta, bueno, pero... Hay ciertas cosas que es una fumada, en verdad Ah, pone Piora Pero, ¿cómo se llama este tío? KR Es de Corea ¿Quién es? O sea, Fiola El tío Chao, vamos Ya, el puto amo Oye Joder El puto este El puto Felios Y luego lo juego yo Y no sé ni qué hacer Las putas armas de mierda Voy cambiando de tarota, coño ¡Gracias! ¡Gracias! Muy clean eso, eh Joder El Gragas este, ¿quién coño es? Luego, a ver Ah, vale, alguien Está fumada, ¿no? Eso me ha flipado Es que guapo el montaje, eh Que bien hecho está, loco Esa ha jugado es muy chulla En verdad sí, es muy bien Entonces, si pas suz El Aero Hay un 12 de la prediga, lo he visto A enganchar ¿Habéis solo GTA 6? Sí chicos, pero dentro de cuantos años Claro, lo he visto Joder, que follada, ¿no? Muchas gracias chicos Eh Ya, ya sé que está a raza el contra yo ya chicos Estoy en directo de no moverlo Ojalá Falló todo Bueno, igual lo esquiva, ¿no? Sabes que la gente juega al juego Gracias, gracias cuando la gente dice No es que lo falló Bueno, yo lo fallo Ese tío lo esquiva Está diciendo Gua, 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 gua Que locura Que puta locura Leonita Go Y un saludito, muchas gracias Grande Sí, sí Catalina Main No sé Oh Que si gente que los pro no fallan todo Pero ustedes se cagan encima Contra el cangrejo Tengo muchas espinas Cuidado Que voy a dar un susto, cabrón Uy Es lo que hay en ir, ¿no? Espera Es lo que hay en ir, ¿no? Sí Es su Es muy Por algo Es decir, aquí la Kali se lo marca muchísimo, ¿eh? Voy a hacer muy clean Toma Palazos en la boca Toma clean Me mola Que lirardo, ¿eh? Que puta locura La peña Como tiene No entiendo Como en chocas Ese ego es muy malo, cabrón Ese ego es muy malo, cabrón Y el millor, ¿cuándo sale? Pues no lo sé Ah, ya no ¡Ey! Ah, esto va a perder De una locura Que fumada, ¿eh? Por lo que se hace misiles todo el rato, loco La sacada Oh, la sacada Oh, la sacada Oh, la sacada esto ha sido muy Season 2 esto ha sido God una sacada a ver el Caps a ver el Caps a ver el Caps que fumada BB probando a nueva campeona podríamos mirar algo ahora miramos a ver que opciones tenemos voy a poner otro de estos porque me flipa el loco disponible que ya lo tengo voy a comprar la puta a ver esto así termino de comer chicos hostia que clean le vas a seguir dando a que ahora jugaremos algo no sé a que le han humillado a esto gracias por alegrarme los días a que vuelve con un pro eh mira misera clean eh va a fallar todo si soy yo literal este video este soy yo eh soy yo literal soy yo soy yo cuando me dilteo ¿no? a ver lo ha esquivao todo el otro porque aquí la gente dirá no lo ha fallado una polla el otro se mueve que flipas y ha tirado flas y todo eso no es fallar ya lo sé lo ha tirado bien todo todo eso tomara toma tonto y ahora Si es de aquí Bien Un besito Pues un saludito Va a salir el 2A ahora Al final no jugamos más hoy Dejadme hay que tener ¿Qué hace así? Provecho, padre Vale A ver, un LOL me puedo echar Un par de partidas Es que me ha servido a poco, coño Y luego lo que sea ¿Probamos al nuevo campeón? Lo probamos Por cierto, ahora os digo un poco Otra cosa Se supone Que un día a la semana Vamos a hacer rollo muchas horas Jugando al LOL Lo de la flex y tal, ¿vale? Para que lo sepáis Aunque venga el osar Lo vamos a hacer los viernes A no ser que haya algo De alguna movida Algún evento, alguna cosa Nos vamos a juntar los 5 Y vamos a jugar flex Y ya está Para que lo sepáis He sido contento con mi performance Hoy, ¿no? Y a ese también lo mía De hecho, le interesa que le tire Para luego meterle Sí, a ver, obviamente Le ha cagado mucho Pero bueno Mi raga es el god Lo mejor del día Lo mejor del día Suelta antes ¿Cómo te ha puesto? ¿Cómo te ha puesto? Mejorate Gracias En tu época que lo eras Diamante de oro, lo máximo No, no 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 No, 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 no. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Vale, ya es todo gente Venga, vamos a probar el campeón nuevo Y luego ya veremos el que, un Forager o lo que sea Venga, jugamos Vamos a ver, vamos a hacer una cosa Vamos, me meto la cara a esta Los que estéis en el PBE, meteros Y vamos a probar, necesito ver un momento el personaje Un momentito, ¿sabes? A ver, los escalados, un par de cosas ¿Vale? No, 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 no